que Daniel firma hierba, Daniel fue a tu amor a primera vista, que eres muy seca con Daniel alguien dijo que tienes cirugía en las pompis, que eres muy tragona, que eres bien huevona que tienes un truco para no engordar hola hola a todos y a todas, gracias por estar aquí, mi nombre es Lupita Riosi, bienvenidos a este video el día de hoy voy a hacerles un video algo para que nos pongamos tranquilas en el chisme un rato hace algunos días les publiqué una historia en Instagram y les dije que me hicieran sus suposiciones lo que ustedes piensan o que creen de mi, algo así he estado viendo este video correr por YouTube, entonces se me hizo padre, dije ok vamos a hacerlo también vamos a comenzar, vamos a estar hablando sobre las suposiciones, que ojalá y no sean malvadas, ok? eso fue lo que les dije, no sean crueles pero vamos a comenzar, la primera Pau quien bajo 17.8 dice que haces ejercicio porque no engordas y leí bastantes de esas, que no les digo que hago ejercicio y que hago ejercicio escondidas que porque no engordo y que como y que como pero no muchachas, que quisiera yo no hago ejercicio mi ejercicio es andar para arriba y para abajo en la casa durante todo el día yo quisiera pero no soy de las personas que hacen ejercicio, prefiero no comer pero me gusta comer entonces no, creo que es por mi edad aún, siento que estoy como todavía en el lado joven ya después yo creo que en un año o dos años más ya mi metabolismo va a cambiar que ya va a ser difícil para mí mantener mi peso y Daniel me ha dicho eso, que él siente que después de los 25, 26 años ya su metabolismo no fue el mismo entonces ojalá que no me vaya a pasar así pero yo creo que es normal y en algún punto me va a pasar entonces por lo pronto aprovecho me gusta la comedera aquí hay otra que dice supongo que haces alguna dieta o ejercicio para mantenerte en forma físicamente no creo que me voy a quitar los tenis no creo que esté en forma en forma redondita más bien pero no soy flaquita flaquita como ustedes piensan son ángulos como en las fotos o como alguien dice que eres bien huevona es una suposición, no te conozco tanto no creo que, yo siempre lo he dicho no creo, bueno estoy segura que no soy una trabajadora ni súper limpia porque yo sé que hay gente súper exageradamente limpia y muy muy trabajadora pero no me considero huevona ni sucia ni cochina ¿saben? como yo sé que hay gente extra delicada extra limpia y todo eso pero yo no soy así a ese punto como trato de organizarme trato de acomodar trato pero es la vida y pasan cosas y hoy puedes recoger, mañana no este, tengo dos niños tengo mi esposo, tengo familia las tengo ustedes entonces entre todo eso es normal que en ocasiones las cosas no me salgan como deben de salirme y se haga un desastre en la casa entonces pienso que es normal no soy huevona siempre estoy al pendiente de cosas pero prioridades Juani, yo en bajo RCE siempre la veo por ahí, salud me dice que te gustaría cambiar de look pero te da miedo sinceramente sí y yo, mis respetos para las chicas que cambian de color a cada momento yo no pudiera le tengo bastante respeto a mi pelo porque me ha costado mantenerlo o sea, costado me refiero a que me he aguantado las ganas y en ocasiones sí me enfada traer el pelo largo y quisiera cortármelo pero luego me acuerdo que tarda muchos años en crecer y se me pasa y que no es bonito traerlo todo las puntas quemadas o sea, yo soy de las personas que odio no soporto tener mi pelo reseco ni las puntas súper quemadas ni pelos tiesos entonces como yo me conozco y sé que no puedo como me estoy viendo mi pelo a cada momento pero si estoy en algún lugar esperando algo siempre estoy así como viéndome mis pelos y siento que no pudiera como me los quisiera cortar en ese momento si se me llegan a quemar entonces sí, me da muchísimo miedo pero me voy a animar voy a perderlo, se los prometo ya estuve pensando y ahora sí ya que llegue la primavera vamos a hacer un cambio de look yo creo que sí estoy pensando en, no sé, como unas luces en la parte de abajo como güerito en la parte de abajo o rojo o a lo mejor los dos no sé, pues ya sí me lo voy a echar a perder me lo voy a echar a perder bien, bien, bien de una vez y como sé estoy 100% segura que se me va a secar y se me va a maltratar un poco el cabello entonces ya después me lo corto hasta aquí entonces es lo que he estado pensando como si me lo voy a dañar pues ya de una vez aprovecho, no esta otra también la leí muchas veces y no voy a decir nombre porque varias me lo preguntaron que ronco cuando duermo sinceramente no ronco Daniel sí pero yo no creo que una vez me levanté roncando yo sola como me iba a roncar y desperté porque me asusté y era cuando estaba embarazada de Dailin que tenía un sueño pero sueño que me quedaba sentada así y me quedaba dormida y recuerdo que esa vez llegué de trabajar y me acosté en el sillón y estaba viendo tele y como que empecé a roncar y me desperté y Daniel hasta me estaba viendo que desperté toda asustada y él riéndose de mí y yo como ¿qué pasó? ¿qué se escuchó? y él estaba roncando y yo no como no ronco esta suposición me gustó dice supongo que te encanta estar arreglada me gusta estar arreglada pero lo que más disfruto es no estar arreglada ajá no sé a ustedes si les pasa igual como me gusta ahorita así mi pelo mi maquillaje mi labial mis pestañotas pero sinceramente disfruto más traer un chongo no traer pestañas no traer nada de maquillaje en la cara no traer nada más que un pants y una camisa floja y mis calcetines eso es lo que disfruto entonces no sé qué disfruto más como arreglarme me llena me hace sentir a gusto siento que mi día es más productivo cuando estoy arreglada cuando ahí sí diganme ustedes ¿qué piensan? ¿ustedes se sienten mejor? alguien dice supongo que eres la que planifica todo en la casa y le cuentas a Daniel no entiendo muy bien como a lo mejor me voy a ir por otro lado pero como planifico todo en la casa sí y no como por decir cuando decoramos el cuarto yo tenía unidad de lo que quería más o menos y le platico a Daniel y le gustó la idea entonces él aceptó y ya dijo ok sí ¿saben? como esas cosas sí soy yo como la cabeza detrás de todo y él sí le gusta pues también está de acuerdo pero hay otras cosas que no como hacemos lo que él quiere ¿se me explicó? otra cosa me hice como cantinflas no dije pero no dije nada alguien dice que no te dan cólicos muy fuertes porque siempre andas como si nada sinceramente cuando tengo mi periodo yo soy de las que me baja como campanita 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 baja que me viene mi periodo como relojito cada 28 días este y cada que me viene si me pongo de malas triste todo me hace llorar como comerciales películas se me salen mis lagrimitas aparte que siempre soy bien sentimental pero cuando cuando me baja sí haz de cuenta que siento que traigo el vientre como con una rajada de lado a lado no sé si a ustedes les pasa así pero sí me pongo malita que eres muy celosa dice Monce Hernández Hernández Martínez no sé no pregúntenle a Daniel sí pero no muy a mi favor puedo decir que no mucho pero yo creo que si todas somos celosas todas yo estoy consciente de la persona que tengo y le tengo confianza y todo pero no le tengo confianza a las demás personas saben como yo le tengo confianza a Daniel yo sé que él no va a andar buscando a otra mujer es que yo siento que no soy celosa pero aparte siento que sí esa es una parte rica del matrimonio del noviazgo de la pareja si no sientes celos entonces pues como que no hay sabor no hay sazón en la relación como si sientes celos como que se te prende otra vez esa llamarada dentro de ti dices oh sí lo sí lo quiero aún saben como cuando dejas de sentir celos por la persona o le tienes mucha confianza o se está acabando ay no sé ya me fui bien dramática yo muchachas no me pregunten cosas así porque luego no voy a dormir hay unas bien chistosas muchachas que no las había leído dice alguien que te gusta hacerle maldades a Daniel no estoy segura de qué maldades se refiere pero me causó gracia que tienes un truco para no engordar porque comes mucha comida chatarra yo pienso que mi ejercicio es hablar porque hablo 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 y hablo todo el día y quieras o no es ejercicio para tu estómago porque agarres y sacas aire entonces ese es mi ejercicio ok dicen que las mujeres hablamos más de 10 mil palabras en un día y yo creo que yo hablo como 30 mil oh esta se ve su chida dice que tienes un diente postizo el de enfrente una coronilla es que yo también tengo una no no tengo todos son mis dientes este cuando fui a México les cometé que me parcharon me parcharon hagan de cuenta que me enjarraron un cachito de diente aquí así que tenía como un rasguñito que es cuando se te va desgastando tu diente y se ve como una marquita blanca pero como sumiéndose eso tenía en este diente y abajo abajo este hace como 8 años que mordí algo se me quebró como a medias de los dos dientes como un una no es era cosita de nada pero yo siempre he sido bien delicada con mis dientes como siempre nadie más que tú sabe tus imperfecciones sabes entonces nadie me va a venir a decir a mí que ahí estás esto estás aquello no yo tiene y me veo en el espejo entonces yo siempre me miraba mis dientes y esa cosita que tenía aquí en el diente no me gustaba y bueno cuando fui a México aproveché y fui con un dentista y nada más como que me pusiera poquita resina se llama resina arriba en el diente y me lo acomodó me lo tapó y quedó parejito como si fuera una sola pieza el diente pero era nada más arriba como un parche y ya después como con las tres semanas se me empezó a manchar se empezó a hacer amarillo y ya se miraba feo y nos vinimos para acá y hasta después me daba vergüenza hasta hablar platicar con la gente porque se me miraba un pedazote ahí amarillo en el diente como si fuera no sé como hasta mis hermanos me burlaban de mí como si fuera algo ahí un un diente postizo se puede decir y fui a México otra vez si siguen el canal de vlog saben que regresamos a Zacatecas y fui con la dentista que fui hace ocho años a que me arreglara el diente de abajo que nada más otra vez no era ponerme coronillas ni nada nada más como ponerle un cachito de resina en la parte de abajo para que se tapara ese era un chip un cualquier cositititita no era nada grave si no me hubieran tenido que cambiar de diente no era nada grave entonces muy buena dentista por cierto que que eso me duró muchísimo tiempo muchísimos años pero ella vio el parche que me pusieron que era lo que yo iba ese parche amarillo que se me había cambiado y nada más me lo lijo y como lo desgastó y lo quitó y puso nuevo pero no no tengo coronilla ni nada no tengo coronilla ni nada en los dientes lo único que tengo es que me han tapado unas malas y el la parte de enfrente que nada más fue por como hice más grande las cosas hagan de cuenta que no era nada lo que tenía en mi diente pero somos tan exageradas las mujeres que ay sí tengo esto y fue a que me taparan y salió peor la cosa saben estuve leyendo muchos que decía que que suponían que mi vida es perfecta no me quejo no siento que me ha tocado mala suerte ni nada de eso pero lo principal que siento es de que he sabido elegir las mejores opciones para nosotros para mi familia para mí saben como lo que ha estado de mi parte que he podido elegir he tratado de elegir las cosas mejores para mí no los caminos más fáciles a lo mejor o los caminos más rápidos pero todos dicen que solo el que carga el moral sabe su contenido que no creo que vaya a hablar de ellas algún día este y como pienso en eso y no tiene sentido traerlo en este momento como para qué pensar en cosas malas como yo siempre trato de pensar lo más positivo que pueda en las mejores cosas en lo mejor que se pueda y siento que he tenido muy buena suerte entonces hay gente que no tiene una pierna una mano y yo me voy a quejar por porque no tengo las boobies así saben como no sé siento que no me acomplejo tanto la vida como otra gente otras personas a lo mejor o no tenemos los mismos problemas simplemente pero trato de no acomplejarme trato de verle lado amable a todo que supone que me levanto a comer cuando todos están dormidos muchachos ya cuando yo estoy dormida no hay fuerza humana que me levante más que el bebé porque quiere comer y eso de darle pecho se me ha hecho tan buena idea que no me tengo que levantar nada más la camisa y es todo pero no me levanto ni al baño o sea cuando me duermo soy una piedra ya no me levanto para nada nada más como cuando mis niños necesitan pero si soy una piedra alguien dice que de repente también tienes flojera como ama de casa saludos chaves 84 lidia si claro yo odio los teléfonos como no sé nunca les había dicho ahí va un secreto yo no tenía internet en mi teléfono hasta hace dos meses no tenía o sea he hecho videos he estado en internet en instagram en youtube todo esto por ya como 4 años y yo no tenía internet en mi teléfono hasta hace que un año dos años compré un celular saben como es que me contradigo como me gusta estar con ustedes pero a la vez no me gusta estar tanto y yo ya les he mencionado que si no contesto tantos comentarios ni nada es porque no me gusta estar tanto en el teléfono como te quita muchísimo tiempo veo contesto hago cosas así pero no me como a mí no me gustaba la idea de tener internet en mi teléfono porque cuando vamos a a la tienda vamos en el carro vamos allá vamos a sabes como todo el tiempo la gente está en el teléfono y yo decía creo que es demasiado como si salgo quiero ver quiero estar al pendiente de lo que pasa alrededor y no estar metida en el teléfono y últimamente que ya tengo internet en mi teléfono es lo que me la paso haciendo como estamos esperando en línea en algún lugar y yo ahí en el teléfono por eso no me gusta eso y dice de repente que también tienes flojera sí y hablando de que no me gusta tanto estar en el teléfono es que a veces me meto a Netflix o me meto a YouTube y me meto un video y luego otro y uno lleva al otro y te metes a Instagram y esta foto de aquí y luego etiquetan a fulanita y te metes y ves a fulanita y te manda allá a sutanito y oh a ver sutanito tomó una foto con manganita y uy ahí voy a ver a manganita también y ahí ya me eché como 40 minutos viendo a todo el chisme ahí que ni me importaba verdad pero allá vamos pero sí de repente sí debes en diario muchachos debes en diario no más supongo que debes tener o quieres no sé dice debes tener otro bebé sí no nomás uno unos dos sinceramente alguien dice que no eres buena ahorrando dinero qué te hace pensar eso me gustaría ahorrar más a veces siento que gasto a lo menso como cuando vamos a la tienda y comprar comida todo se me antoja pero necesito ir comida a la tienda necesito ir bien comida a la tienda para que no se me antoje nada pero luego llego a la tienda y digo ay no qué asco estoy bien llena no quiero nada y llego a la casa y yo ay por qué no traje esto hace falta aquello pero por qué voy a tratar de ahorrar un poquito más pero siento que sí sí soy ahorrativa tengo cierto presupuesto que puedo gastar para lo que yo quiera como yo no quito dinero para pagar la casa o pagar los carros pagar la luz para comprarme ropa o zapatos no yo nunca toco ese dinero ese dinero es especial y un consejito todas las personas deberíamos de tener como dijo el machete para tu billete una cantidad que sea tu fondo de emergencia no sé ni por qué estoy hablando de esta verdad pero un consejo todos deberíamos de tener una cantidad como fondo de emergencia que tengas no sé cinco mil dólares tres mil dólares mil dólares quinientos dólares una cantidad que no debes de tocar que es para un caso de emergencia que Dios no quiera un día suceda algo y tengas ahí cómo ayudarte creo que de economía y todo eso siempre he sido siempre trato de comprar lo más económico que pueda me fijo mucho en los precios y todo entonces sí creo que me doy puntos de ese lado pero sí sí soy ahorrativa aunque parezca que no como si les hago hauls y todo es que mucha ropa me la mandan como Shein y Romwe tengo tiempo trabajando con ellas y les he dicho en videos que parte de la ropa me la envían ellos y otra parte la compro yo o esto me lo mandan ellos saben como les les menciono en ocasiones alguien dice que eres muy mandilona con Daniel no sé qué es mandilona como que yo le hago caso a lo que dice no sé muchachas esta parte es para que la escuche Daniel ok sí yo todo el tiempo hago lo que Daniel dice todo lo que él quiere si él quiere el agua para su café caliente con 30 segundos yo le pongo 30 segundos y si él quiere 60 segundos le pongo 60 segundos si quiere dos cucharadas de azúcar le pongo dos cucharadas de azúcar sí sí soy mandilona soy buena gente con mi marido se lo merece entonces lo trato con amor y con respeto claro alguien dice que eres la favorita de tus papás no sé no creo de hecho en la casa siempre tenemos una broma familiar que hacemos enojar a mi mamá que le decimos que la favorita es otra persona y ella obviamente uno como padre yo creo que si a mí me dijeran eso también me molesto que me diga Dailin o me diga el bebé tu favorita es Dailin como no yo los quiero los dos por igual y yo pienso que por eso se molesta a mi mamá cuando le decimos pero no yo creo que ella nos quiere a todos parejos nada más que unos necesitan más atención que otros o más ayuda que otros y no creo que sea yo la favorita pero como soy la más chica a lo mejor como saben como ya no estuve yo con mi mamá a los 17 años ya no estuve yo con ella entonces estaba yo chiquilla y siento como que nos faltó estar juntas por alguna forma no sé como siento que nos la llevamos chido mi mamá y yo como yo si me echo un pedo le digo a mi mamá sinceramente todo le cuento a mi mamá entonces yo pienso que existe esa conexión padre entre ella y yo como es inevitable no estar juntas pero no no creo que sea la favorita o sea los quiero y soy bien loquilla con ellos y alegre entonces yo creo a lo mejor por eso los ven porque los ven seguido aquí en la casa o porque viven conmigo o a lo mejor por eso sienten ustedes ahorita ellos están en México entonces como viven allá pero también viven aquí entonces es así no sé de dónde es esta muchacha dice soy yo guión bajo 77 supongo yo supongo que te vale un sorbete el estrés eres muy relajada sinceramente sí muchachas yo creo que la única vez que yo me he sentido desesperada y cero relajada y que lloraba que yo yo no sé si les he contado esto pero es cuando recién di a luz al niño cuando recién di a luz al bebé sí me sentía súper estresada sentía yo que tenía que hacerles videos que tenía yo que seguir trabajando hacer videos grabar como que me faltaba hacerles eso y de hecho les digo hasta el día antes de parir yo estaba grabando videos por ustedes cuando regresé del hospital yo sabía que tenía esos videos ahí en la computadora para editar pero con visita el bebé sin dormir dolores el cuerpo ¿saben? como sentía yo que no podía no desempaqué la mochila del hospital como hasta las dos tres semanas entonces eso me tenía de pelos parados como me sentía tan mal esos días como que no podía avanzar yo y miraba a Daniel acostado tan relajado tranquilo dormido y yo lo miraba y decía ¿por qué a mí me duele? ¿por qué a mí me duele aquí? ¿por qué a mí me duele acá? ¿saben? como pensaba y decía yo la vida no es justa ¿por qué a nosotras nos tiene que doler tanto? me dolían los pezones porque estaba dando pecho me dolía allá abajo me dolía la espalda me dolía todo ustedes saben cuando está uno recién dado a luz te duele todo cuando acabas de parir un bebé y a ellos no les duele nada y como es más lloraba el bebé obviamente quien lo cargaba era yo y él así como no, yo no sé como los hombres son así yo creo como uno ya trae el instinto de oh mi bebé ¿sabes? pero yo creo que eran las hormonas eran las hormonas que me traían de punta y sí, sí me pegaron feo como unas dos semanas tres semanas que me metía yo a bañar y no sé lloraba y ahora me pregunto ¿por qué estabas llorando? ¿por qué no podías dormir tus horas seguidas? huevona no, pero no es algo difícil para muchas mujeres entonces no me puedo relacionar ¿sabes? pero nunca creo que nunca lo mencioné sí, a lo mejor sí les mencioné pero no no traté que me pegara como trataba yo de ignorarme a mí misma como no seas tan cobarde como trataba de no hacerme tanto caso porque sé que si me meto en la cabeza oh sí estás gorda estás gorda estás gorda me voy a ver en el espejo y de ahí no voy a salir entonces creo que lo más fuerte que tenemos es nuestro cerebro y lo que le digas o lo que le mandes es lo que te va a dar entonces les digo trato de no fijarme tanto en lo malo hay que tratar eso alguien dice que eres celosa y te enojas con facilidad no no me enojo soy sentida como todas las mujeres en sus días pero no no me enojo ¿o sí me enojo? si me buscan me encuentran pero yo no ando buscándole a la gente yo creo que como la canción de Paulina Rubio por las buenas soy buena por las malas también j-hanna97 dice supongo que Daniel fue tu primer novio no este no fue mi primer novio tuve más novios y no yo nunca nunca anduve con un primo de Daniel ¿ok? porque luego decían que yo andaba con un primo de él no no eran primos era un chavalo del mismo pueblo que él pero no eran primos y tampoco yo fui su primera novia obviamente y también dice supongo que nunca has tenido un trabajo aparte de YouTube sí de hecho he tenido dos trabajos antes de YouTube y el primero fue fui mesera fui mesera por casi un año al principio el que era mi patrón como me veía toda maquilladita y así arreglada con mis pelos bien chinos esponjados como que no no creía que yo iba a ser una persona o tenía 19 años no creo que él pensaba que yo iba a ser alguien responsable ¿verdad? después se dio cuenta que sí que era responsable y trabajadora y estuvimos contentos por un largo tiempo hasta que empecé a trabajar muchísimas horas y yo ya no ya no veía yo a Daniel como él me llevaba en la mañana en cuanto él llegaba de trabajar me llevaba a las 9 de la mañana y no lo miraba más que en la tarde que salía yo como a las 2 de la tarde salía y a las 5 regresaba lo miraba por 2 horas nada más y me regresaba otra vez a trabajar y no regresaba hasta las 11 12 de la noche entonces trabajaba básicamente casi todo el día y no lo miraba eso estuvo un rato así y creo que fue demasiado que ya Daniel dijo que no más que era mucho tiempo lo que no nos mirábamos y estábamos recién casados entonces me cambié de trabajo dejé de trabajar ahí fui a trabajar a una seguranza este y ahí trabajaba de 9 a 5 sí ahí trabajé también como 9 meses no más de 9 meses ¿cuánto trabajé allá? un año casi dos años quiero pensar no es cierto ¿en serio? porque ya tenía yo rato que empecé a trabajar ahí y después salí embarazada de Dailin y me salí ya casi como tres semanas antes de dar a luz a la niña sí como me salí de trabajar por eso y yo le dije a mi patrona que ya no o sea ya no iba a regresar a trabajar porque Daniel y yo habíamos platicado que aunque yo comiera frijoles y él todos los días pero queríamos queríamos tratar de atender los niños yo ¿saben? como no dejarlos encargados en ningún lugar y si podíamos íbamos a intentar eso como eso era nuestra ideología lo que queríamos tanto él como yo cuidar nosotros a cuidar que la mamá estuviera como a mí me cuidó mi mamá cuando yo era pequeña y a él también su mamá lo cuidó cuando él era pequeñito como no salían a trabajar nuestras mamás eso era lo que queríamos nosotros siento que esta es una parte muy importante en el crecimiento de los niños que los primeros años los papás sean los que están sembrando semillas en ellos no sé si me explicó y eso era algo en lo que los dos estábamos de acuerdo que dijo él pues sí si tú estás de acuerdo en comer frijoles conmigo y no trabajar y batallar ¿sabes? porque es un cheque menos aunque no ganaba mucho ¿verdad? pero lo suficiente como para yo darme mis gustos si yo quería comprarme ropa si yo quería comprar unas cortinas para la casa era algo que lo ayudaba él económicamente entonces por eso estaba trabajando y me salí ya me fui como otro cuento ¿verdad? alguien dice que estás embarazada que tengo una mala noticia según la prueba de embarazo que me hice hace una semana salió negativa entonces no hasta yo lo dudaba de verdad Gerald estaba como 300% segura que estaba embarazada y yo como que se me hace que sí y yo Daniel se me hace que ahora sí estoy embarazada y como que Daniel nomás me ignora como está tan loca ¿no? pero yo ya hasta me sentía me sentía con síntomas y todo eso como era un embarazo psicológico así lo sentía me hice la prueba y no salió negativa me hice la prueba y no salió negativa entonces lo siento mucho pero a todas las que decían que estaba embarazada y si me preguntan no, no yo no me cuido con anticonceptivos como pastillas y dew creo que se llama ni el que va en el brazo aún nos cuidamos de otra forma dice Rocío que eres muy tragona pues supones muy bien Rocío soy muy antojada en mi vida normal se me antoja todo como quiero comer y si no vamos lo hago en la casa entonces si soy muy tragona dice alguien supongamos que te pone el cuerno tu esposo ¿qué harías? yo pienso que eso lo sientes con tiempo ay no sé botarlo de la casa no ¿qué harían ustedes? botarle sus garras ahí sí bien dramática agarra una tijera no se crean no sé trato de no pensar en eso dicen que eres lo que atraes entonces no sé supongamos que él llega con un arreglo de 100 rosas a la casa mejor ¿no? alguien dice supongo que eres más estricta con los niños que a Daniel con los niños a lo mejor y sí eso sí es cierto siento que Daniel los consiente más como yo les digo no estén brincando en aquí no se suban allá como yo soy la que nomás los estoy regañando diciéndoles lo que no deben de hacer que no agarres eso que saben como la que los enfada pobrecitos aquí les doy el detalle como yo estoy todo el día con ellos en la casa pues tengo más rato para regañarlos y ver que hagan más cosas que no están bien Daniel en cambio llega del trabajo se duerme se levanta un no sé unas dos horas para irse al trabajo otra vez y en esas dos horas él lo que no quiere es estarlos regañando porque ok todo el tiempo se la pasa fuera de casa y llega y los ve y nada más los va a estar regañando pues como que no y yo siento que así son todos los padres todos los papás como no sé si yo trabajara fuera de casa si cambiara la cosa pero como he platicado con parejas así dicen ellos mismos me han contado que ellos tratan de no regañar a los hijos porque casi no los ven y no quieren crear como esa barrera entre los hijos y ellos por estarlos regañando entonces tratan de llevársela más suave que puedan y yo pienso que así pasa con Daniel que tengo mucha paciencia sinceramente creo que sí soy muy paciente me gusta tratar de entender escuchar y todo eso pero sí creo que soy muy muy paciente que te gusta bailar mucho sí me gusta bailar mucho alguien dijo que tiene cirugía en serio no me han visto alguien dijo que tiene cirugía en las pompis alguien habló de eso y dijo que tiene cirugía y yo no creo alguien ya me había hecho ese comentario no sé dónde lo vi pero no tengo ni el apéndice nunca me he hecho ni sinceramente no creo que me haría nada sí quisiera a lo mejor quitarme de aquí y ponerme allá no siento que en la pos a ver si no tiro pedradas o ofendo a nadie pero es mi pensamiento ¿no? ok siento que en la posición que estoy yo y otras chicas influencers que no me gusta ese nombre pero estamos en un lugar donde muchas personas nos van a ver y donde muchas personas les vamos a sembrar esa semilla ¿no? y yo me siento igual que ustedes como yo también soy un viewer soy una persona que le gusta ver otras chicas que le gusta no sé seguir en instagram no en facebook porque no me meto pero en instagram que sigo a otras muchachas y así y de repente las veo pum cinturita y nalgotas no boobies nariz labios y me quedo como no tenía ella la necesidad de hacerse eso ella era hermosa yo la seguía por eso porque me sentía relacionada que ok tiene un niño dos niños tres hijos y luce así de bonita pero luego empiezan con cirugías y todo eso y como que me echan para atrás como no tengo nada en contra pero yo siento que muchas personas se sienten relacionadas con uno por eso porque tienen una vida normal igual que nosotros como yo tengo una vida normal igual que tú batallo con camisas batallo con pantalones batallo con calzones batallo con zapatos con mis pelos con espirillas con todo soy una persona igual y cuando veo otras personas que tratan de respeto las decisiones de cada persona y les digo como llegan a tal grado que a lo mejor hasta a mi me gustaría hacerme algo pero digo no porque estoy en el punto en un punto donde muchas personas me siguen y están viendo lo que yo hago y si tienes un problema con tu lonja con tus bubis con tus pompis no toda la gente puede ir y solucionarlo con una cirugía de cinco mil ocho mil dólares ¿saben? aparte algo que no no sé es que está bien pero no está bien a la vez alguien dice que puedes hacer todo sin ayuda cosa que no es cierto porque siempre hay alguien ayudándote en tu casa no de hecho es lo que yo le he dicho a Daniel como yo ya tengo cuatro años haciendo videos y pues desde que nació Dailin y yo seguía subiendo videos luego me embarazé del bebé y seguía mi mamá no me ayuda a editar a lo mejor me ayuda un ratito a cuidar el niño no sé una hora en lo que yo estoy en la computadora o Gerald me ayuda a cuidar el niño también una hora en lo que yo estoy en la computadora Adán me ayuda a ciertas cosas también pero sinceramente si es trabajo que ahorita como si alguien me ayuda me hace la vida más fácil a mí pero yo ya lo he hecho tiempo atrás sola y Daniel no me ayuda él no me ayuda a editar no me ayuda a contestar correos no me ayuda a hacer tratos con compañías ni nada entonces Daniel es muy aparte de lo que yo hago Daniel no es de los que se pone a aspirar a veces pero como si lo necesito y él está ahí si me ayuda yo he podido con eso sola mucho tiempo y siento que Gerald no va a estar conmigo toda la vida Adán tampoco de hecho ya falta poco para que los dos me dejen sola yo sé que va a ser más difícil para mí pero tengo que encontrar la maña de hacérmela otra vez yo solita saben como va a ser más difícil pero si voy a poder voy a tener que dejar de hacer otras cosas por hacer lo que necesito hacer entonces pero si estoy segura que si puedo porque ya lo he hecho tiempo atrás yo sola he estado sola con los niños sin mis papás sin Adán sin Gerald sin Daniel yo sola con los niños esta me gusta dice que no eres preocupona y tienen toda la razón trato de no darle tanta importancia a las cosas que no lo necesitan esta me dio risa dice que de niña te caías mucho y te deshazas mucho raspones eso me dio risa porque de niña te caías mucho y cuando leía hasta ahí me dio risa como estás diciendo que estoy bien mensano y luego y te hacías muchas raspones yo creo que sí pero no me me hacía raspones pero no se me hacían cicatrices no tengo tantas cicatrices alguien dice supón que eres Aladina y tienes tus tres deseos ¿cuáles serían? salud para mí y toda mi familia eso cuenta como uno trabajo porque si hay trabajo hay dinero o sea estoy pidiendo trabajo no lo estoy pidiendo gratis no para mí para mis hijos que tuvieran un buen trabajo los dos como quisiera saber que su vida de ellos va a estar resuelta de ese lado como trabajo y económicamente no me gustaría que estuvieran sufriendo y amor que payasa no sí eso alguien dice que nunca te has emborrachado hasta vomitar ay muchachos si les contara les gustaría escuchar ese story time una vez que me pusieron un tío en fue como tipo despedida de soltera mía pero no fue como dos días antes de mi boda que se reunió toda la familia y ya no me acordaba yo alguien dice supongo que Daniel y tú se han peleado grabando un vlog pero no le pones esa parte y alguien comentaba que no cree que no nos peleamos y alguien también una vez en un vlog algo así comentamos que casi no nos peleamos es más ella estaba enojada asegurando que yo mentía que no nos peleamos pero no sé por qué yo hasta le digo a Daniel ¿por qué no entienden? porque no me creen de verdad como si hay cosas que no estamos de acuerdo pero no discutimos tratamos de sobrellevarlo pero sinceramente que si les puedo decir que en nuestros siete años que vamos a cumplir de casados si acaso hemos tenido una pelea una pelea fea y una discusión de X cosa por decirlo así como en serio no peleamos pregúntenla a Daniel no peleamos es más hasta él se queda así como en serio como escucha pláticas de amigos y así y que oh que su esposa se le hizo de tos por esto se le hizo de tos por aquello y él así como en serio a mí ella nunca me dice nada por eso y llega y me dice oye que oh fulanito me contó esto dice ¿verdad que tú nunca me dices cosas así? y yo no ¿por qué? como hagan de cuenta que Daniel es mi mejor amigo como siento que yo lo conozco tan bien y él me conoce tan bien que ya sé que le va a molestar y por eso como no quiero verlo enojado no lo hago y él igual es imposible pero sí nos la llevamos chido ¿sabe? no discutimos hay cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo ay no sé que soy mala con Gerald ¿no muchachas? ¿por qué dicen eso? creo que ya contesté de más pero estoy contenta leyéndolas todas entonces sí discúlpenme si se hace súper largo el video alguien dice que que eres muy seca con Daniel y la misma persona dice que no eres muy amorosa con Daniel no lo muestro en cámara pero ¿por qué creen que tenemos dos hijos en tan poco tiempo? de veras cuando dicen eso yo como ¿por qué dicen eso? obviamente no voy a grabarlo ahí a ver eso y eso y saben como eso es para nosotros no para la gente como no pero yo soy bien empalagosa con él eso es la palabra empalagosa como soy me gusta estar jugando con él y todo eso sí soy cariñosita pero no grabo me preguntan que si no me llevo bien con mis suegros porque no los grabe no quiere decir otra cosa muchachas que si no ven a ciertas personas en mis videos o así no quiere decir que porque no dice alguien que a veces soy distraída sí como siento que mi cerebro está pensando en diferentes cosas a la misma vez y se me olvida ciertas cosas por decir nada no me toco el pelo y ya se me olvidó algo como así de mensa pero es porque siempre estoy pensando en otras cosas o supongo que no convives con nadie fuera de tu casa creo que leí algo así que no tenía muchas amigas no de hecho nada más puedo decir Ceci pero tengo diez bueno son nueve nueve hermanos que son lo suficiente como para compartirles mis dolores mis congojaciones si es una palabra saben como mi mamá mi papá mi esposo Gerald Adán tengo todo el mundo para contarle no sé no casi no tengo amigas no soy muy así entonces como estoy tranquila estoy cero drama cero estrés siento que eso me ayuda muchísimo como si ya le digo algo a alguien en confianza y se lo va a repartir a la demás gente yo no ocupo eso no necesito eso en mi vida ya me ha tocado muchísimo antes que trato de de he mantenido mi círculo lo más pequeño que puedo en estos últimos meses que hasta casi me quiero cortar yo sola de mi círculo saben he tratado de mantenerme más cerrada de gente que a lo mejor no necesito llenarme de mala vibra o de hecho desde pequeña no si tengo mucha gente conocida pero así que digas amigos amigos no dijo alguien mis y ni esos porque no están juntos verdad entonces no mi mejor amigo es Daniel y lo que estaba pensando se me pasó es de que a lo mejor y no me ven que convivo con otras chicas que hacen videos en youtube y eso lo aprendí muy pronto cuando comencé a hacer videos luego luego vi que drama y chismes y que dijo y que fíjate que me mandó un mensaje y me contó esto y yo hablaba con dos o tres nada más chicas que hacían videos y agarré pero un miedo como yo las miraba yo las miraba que las traían de la cola para allá y para acá y yo dije no yo no quiero eso yo sé que es bien delicado este medio que si dices cualquier cosa hay gente que lo va a tomar muy mal o a su forma entonces yo yo traté de reservarme lo más que pude hice muy poquitas colaboraciones tiempo atrás y algunas buenas y otras no tanto con personas que saben como como de ahora en adelante dije no voy a hacer colaboraciones con personas que de verdad me gusten sus videos si quiera yo compartirlos y sé que esa persona comparte el mismo gusto por mis videos como que sea de verdad como mejor traté traté de alejarme de las personas del mundo de YouTube lo más que pude y yo sola salir adelante yo echarle ganas y si me gustaría hacer muchísimas colaboraciones con otras chicas pero me da miedo toda la negatividad y siento que mis canales son de los mejores como no hay tanta maldad no hay tanta negatividad en eso y no me gustaría llegar a un punto de ver mi canal como otros canales que se salen de control como es triste ver que hay personas así entonces por eso trato de tampoco arriesgar a otras personas a esa negatividad de mi canal entonces estoy tratando de leer algunos otros porque son muchísimos no los había leído todos muchísimas gracias a todas este alguien dice oh que eres alta cuánto mides en pies y en centímetros para las mexicanas no de hecho yo no me considero alta ni bajita pero yo siento que tengo una estatura buena porque no soy alta mido seis ¿qué? seis uuuh ya menos será de lo ancho o no mido cinco 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 pies cinco pulgadas que es más o menos uno sesenta y cinco un metro con sesenta y cinco centímetros soy a lo mejor considerada chiquita para muchas y otras oh esta es alta ¿saben? como yo en la escuela era de las altas de mi clase entonces como no no era de las más chaparritas pero había unas más grandotas que yo y era el ejemplo es muy alta pero como ella es lo malo como yo la veo a ella y no puedo utilizar tacones o como porque es muy alta entonces yo si puedo utilizar tacones y apenas estoy como ella y hay otras que son muy bajitas que ni con tacones alcanzan mi estatura ¿saben? entonces yo pienso que estoy en una estatura buena me gustaría a lo mejor estar un poquito más alta para que mi peso se distribuyera un poquito mejor pero yo pienso que estoy bien me siento a gusto con mi estatura porque puedo utilizar tacones cómodamente a lo mejor no tanto porque Daniel no es muy alto cuando era mi novio que íbamos al baile no me tenía confianza al principio pero ya después me decía no te pongas esos tacones porque estás bien alta y le levantaba el sombrero entonces sí como si hubiera estado más bajita a lo mejor hubiera estado perfecta para bailar bien a gusto pero usaba zapato bajito como un tacón más chaparrito ya está fui al baño de tan largo que estoy haciendo este video este alguien me dijo que supongo que Daniel fue a tu amor a primera vista y se me hace que ya les he dicho no yo siento que sí como yo estaba sentada ese día en el baile este y lo vi que pasó iba con una camisa blanca de botones media abierta trae un rosario aquí como en ese tiempo se usaban como brillositos no recuerdo si era un sombrero o gorra como le llaman blanco o negro creo que era blanco ajá y iba pasando así enfrente de mí y yo sí lo vi y dije está bien guapo como me lo recetó el doctor les juro que eso se me vino a la mente como así de payasada como yo sola pensando mis burradas como como me lo recetó el doctor pero yo ni lo conocía ni nada y de hecho yo pensé que era más grande bien con su barbita así bien rasuradito que andaba él tenía yo creo 22 años en ese tiempo y yo ya tenía 18 no es cierto 17 años cuando lo vi la primera vez ajá y desde entonces me gustó y siempre 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 me estoy acordando de ese día como cierro mis ojos y me acuerdo verlo pasar a él siempre me acuerdo no sé por qué y pienso que sí fue como amor a primera vista alguien dice que eres muy confiada sí muchacha soy muy confiada pero era soy soy muy confiada y a lo mejor por eso ya estoy siendo tan desconfiada en toda la gente como vivía como confiando en todas las personas y no era lo correcto confiar en todas las personas hay unas que ni siquiera las debo de mencionar y van a ver que Daniel firma hierba ¿qué es eso? no él tiene bueno si es lo que me imagino no él tiene un problema en sus ojos ya lo he mencionado muchas veces y creo que alguien lo comentó en un video una vez y les dije no él tiene un problema en los ojos por eso los tiene así de rojos es más en un blog les mencioné que un policial hasta le dijo que por qué tienen los ojos tan rojos y Daniel usa contactos de vidrio a lo mejor por eso como tiene un problema y si si era eso yo ya me habría dado cuenta o alguien porque no eres como otras influencers que las invitan a fiestas de las marcas vivo bien lejos muchachos vivo como 30 horas no es cierto como sí como a lo mejor 20 y tantas horas donde hacen todos los eventos si es en Nueva York estoy bien lejos también si es en California estoy a la mitad del país están en dos orillas entonces no la misma persona que que Daniel y yo fumamos hierba no yo nunca he hecho eso y no no muchachos se me cortó la pila ya no me acuerdo en qué me quedé este creo que van a ser todas las que voy a responder por esta ocasión creo que fueron bastantes y me faltaron más por contestar pero ya es noche y ya las voy a dejar muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias por llegar hasta aquí hasta el final como siempre déjenme en los comentarios si llegaron conmigo hasta el final muchas muchas gracias las quiero mucho no olviden regalarnos un like seguirnos en instagram en facebook y en el canal de vlogs no olviden suscribirse al canal de vlogs las queremos mucho y nos vemos en el próximo video hasta luego